¡Oh! ¡Estáis aquí! ¡Buenos días, Chloe! ¡Buenos días! ¡Pica! ¿Qué? ¿Atrapaste un Pokémon de tipo hielo? ¡Uy! Un fracaso total. Y no veas que frío. Así que tomamos algo caliente y volvimos. ¡Vaya! ¡Qué cosas! Mientras entrábamos en calor, un chico nos invitó a dos cuencos de ramen. Fue muy amable. Y llevaba con él un Seidak muy rarito. ¡Oh! El Seidak llevaba una bufanda. El chico nos dijo que era muy friolero. ¡Oh! ¿La bufanda tenía dibujos de huellas de Seidak? Pues sí, como lo sabes. ¿Dónde están ahora? Ni idea. Chloe. ¡Tengo que saberlo! Sí, pero ¿cómo? No los vamos a encontrar, así que déjalo. Ni siquiera sabemos su nombre. Y no dijo nada de adónde iba. ¿Ibi? Con lo que le gustaría a Cris a volver a hablar con él. ¿Ah? ¡Ibi! ¿Un Seidak? ¡Ese es el del chico! ¡Pico! De modo que... Perdonad. Pero si sois vosotros. ¡El del restaurante de ramen! Si no lo veo, no lo creo. ¡Pikachu! ¿Eh? Escucha. ¡Hay alguien a quien tienes que ver! ¿Sí? ¡Krisa! ¡Chloe, eres tú! ¡Sorpresa! ¡Mira quién es! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿Tú? Pensé que... No volvería a verte. ¡Tenía tantas ganas de volver a verte! La bufanda que me dejaste aquel día era tan cálida y suave. Y me hizo tan feliz jugar contigo en la nieve. Desde ese día, tú has sido lo que me ha motivado para seguir adelante. ¡Muchas gracias!